sí está grabando el rap está ahí arriba de la buchera ahí está acá está acá mire el pichón ahí va el rap el rap está ahí no le gusta está muy chiquita dale eso es algo por ahí él está por ahí la segunda la segunda es la tercera del día la segunda es con anillo también para limpiar la junta pero para que no estaba grabando la 96 espérate Jesús Ramos cambio y fuera la tercera es el día y la segunda es rápido Jesús Ramos Jesús Jesús Ramos oye tiene el apellido mío compadre vamos para allá otra más vamos para acá vamos para acá en el cable vamos para acá en el cable pero no